¡Muy buenas a todos gente! Maquiñet, bienvenidos a Pokémon Showdown vs. Ups donde me voy a enfrentar contra Orlando lo voy a hacer con mi último multi-team el multi-team de Mega Agron que después del último vídeo todos me habéis dicho que cambia a Tiflosion por Darmanitan pero yo quiero darle una segunda oportunidad a Tiflosion por una sola cagada no vamos a crucificarlo ¿no? así que vamos a ver que tal lo hace hoy gente así que, que empiece el combate empieza el combate con mi Tiflosion y Orlando empieza con su Blightscore yo lo cambio para esquivar ese terremoto que iba dirigido a Tiflosion meto a Gyarados que al ser volador lo esquiva él cambia a su Pokémon mete a Banet yo tiro el Danza Dragón me subo el ataque físico y la velocidad del Mega Evoluciona se protege de ese cascada tan potente que le iba a meter retira a mi Gyarados meto a Tiflosion para esquivar su Fuego Fato se activa la habilidad absorbe fuego él me paraliza pero lo que yo quiero meter es el Uxion y quitarme rápidamente al Mega Banet del medio entra ahora su Blightscore envenenado yo cambio a mi Gyarados recibo ese desarme me tira la banda Focus al suelo uso Danza Dragón me subo el ataque y la velocidad él usa Veneno X para quitarme un poquito de vida él cambia a su Sake recibe ese Colmillo de Hielo que le baja muy poquita vida a él además se cura con el objeto Restos uso Cascada que sí que le quita más vida pero no retrocede usa Tóxico y envenena a mi Gyarados él recupera vida con el objeto Restos cambia a su Feraligator al cual el Cascada pues le va a hacer muy poco pero voy a seguir intentándolo con Cascada a ver si consigo que retroceda no retrocede usa Puño Hielo y Feraligator tumba a mi Gyarados entra Agro lo Mega Evoluciona Mega Agro recibo ese Cascada de su parte uso Onda Trueno así que ahora yo atacaré antes cuero la Trampa Roca en su campo él se paraliza por suerte no va a atacar ahora sí que ataca con Cascada yo le he usado Cola Dragón por eso ataco después y echo a Feraligator del campo entra Sublescore que recupera la vida que ha perdido con la habilidad Antídoto usa Terremoto que me ha quitado muy poca vida uso Cola Dragón entra Feraligator de nuevo que es en la Trampa Roca así que con el Cabeza de Hierro tumbo a Feraligator de Orlando entra por su parte Hydreigon ataca antes que yo pero de Cabeza usa Lanza Llamas y tumba a mi Agron yo cuelo a mi Silvion en el campo él sale rápidamente huyendo con su Hydreigon entra Sackle que también cae de quitado por la Trampa Roca se entra ahora Gliscor yo retiro a mi Silvion meto a Serperio recibo ese Veneno X de parte de Gliscor me baja mucha vida me envenena pierdo un poco de vida por el Veneno él cambia su Pokémon mete a Hydreigon yo había usado Llueve Hojas me duplico el ataque especial y como sé que soy más rápido que su Hydreigon uso Pulso Dragón y tumbo al Hydreigon de Orlando Orlando le quedan tan solamente dos Pokémon pierdo un poco de vida por el Veneno entra Speon también se va a comer un Llueve Hojas con el ataque subido ya por 3 pero de un Psicocarga Speon tumba a mi Serperio le entra ahora a mi Hydreigon que es más rápido que eso Speon usa Pulso Umbrio que ha debilitado Speon también voy a hacer Pulso Umbrio a Gliscor que también va a caer debilitado y Hydreigon me da la victoria muy buen combate por parte de Orlando combate que he sacado del directo que hice miércoles pasado con el último equipo que hice el equipo de Mega Agro donde Hydreigon está siendo el crack del equipo en casi todos los combates la verdad que me tiene muy muy contento este Hydreigon gente ya sabéis que para jugar conmigo es muy muy fácil yo siempre aviso por Twitter y por Facebook cuando voy a jugar aunque ya os digo que siempre lo suelo hacer los miércoles a las 8 en directo mi canal de directos lo tenéis abajo en la descripción es mi canal de Twitch así que id ahí seguidme y estaréis al tanto de cuando empiezo los directos así que gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle a like comentadme que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau